En una obra tan importante como la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, el tema ambiental es fundamental y se desarrolla teniendo en cuenta las leyes nacionales que rigen la materia. El primer paso son los estudios y los planes de manejo que acompañan la expedición de las licencias ambientales. Un proyecto de esta magnitud genera esos impactos, se requiere hacer un plan de manejo que se llama, digamos, desde el punto de vista técnico, para evaluar y generar mecanismos para minimizar esos impactos. Los impactos o se previenen o se mitigan o se compensan. En la etapa de construcción se tienen en cuenta aspectos como el manejo de ríos y quebradas. Al finalizar las obras garantizamos la limpieza y recuperación total del área intervenida y hacemos una actividad que es el enriquecimiento de las rondas hídricas con la siembra de árboles aguas arriba y aguas abajo de esa área que nosotros intervenimos. El reciclaje en los frentes de obra y en las dependencias administrativas es otra actividad que ayuda a preservar el medio ambiente. Actualmente estamos entregando los residuos reciclables como el cartón, como el plástico a la fundación Respuesta, que es una fundación en Puerto Boyacá. El aire, la fauna, la flora y los recursos hídricos se monitorean periódicamente para evitar su afectación. Cuando revegetalizamos nuevamente las quebradas estamos mejorándole el ecosistema. Cuando vamos a compensar esa vegetación vamos a generarle corredores a esos animales también que habían perdido. En los sitios donde cruzan nosotros les hacemos sistemas para que ellos pasen, que son los pasos de fauna. Al finalizar la obra se reforestan las canteras y se realizan otras actividades de responsabilidad ambiental. ¿Cómo compensamos? Eso está establecido ya y hacemos acuerdos con las corporaciones y con la autoridad ambiental, en este caso la ALLA, y se llegan acuerdos para determinar si vamos a compensar con tres o cuatro o cinco árboles de los que nosotros talamos. Prevención, mitigación, compensaciones y responsabilidad ambiental son aspectos que se tienen en cuenta en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2.